Música Desde el 2007 la UMPA creó con el objetivo de fortalecer el trayecto académico de los estudiantes dentro de la universidad la figura del tutor y tutora alumno. Son estudiantes avanzados en sus respectivas carreras que cumplen con diversos requisitos estipulados por la universidad para asistir y colaborar en los primeros pasos de miles de ingresantes que año a año se inscriben en las más de 40 carreras que componen la propuesta académica de la UMPA. Música Su rol es facilitar la integración y el desarrollo de los ingresantes a la vida universitaria. Quiero compartir con ustedes algunos objetivos que tiene esta tutoría. En primer lugar, facilitar la integración de los ingresantes a la universidad. Asimismo, ser nexo entre la institución y los ingresantes. Concretamente, asesorarlo en el uso adecuado de los recursos, las herramientas. Para ello, junto al área de acceso y permanencia, promovemos encuentros y espacios justamente pensados y destinados para esos estudiantes con la finalidad de poder abordar una enseñanza en torno a las plataformas, recursos, aplicaciones, herramientas, reglamentos y servicios que la UMPA les ofrece. Lo principal es que el estudiante se apropie del uso y funciones de las plataformas de UMPA Bimodal y SIU Guaraní. Se trabaja articuladamente con las áreas de acceso y permanencia, bienestar universitario, secretaría académica y educación a distancia. Si sos ingresante o estás dando los primeros pasos dentro de la universidad y tenés dudas, podés consultar a estudiantes tutores. Recordá que ellos son estudiantes como vos, que vivieron y atravesaron tus mismas inquietudes o problemáticas y que disponen hoy de la herramienta necesaria para asesorarte. Recordá que todo estudiante de la UMPA tiene derecho a recibir la ayuda de los tutores. Así cursa en modalidad presencial o bimodal, sin importar en qué ciudad radiques, a qué unidad académica pertenezcas o qué carrera estés cursando. El rol de los tutores es muy importante dentro de la universidad ya que nos abocamos a los estudiantes ingresantes y los acompañamos en el primer tramo, que es el primer año de la universidad. Nosotras trabajamos generalmente desde nuestros teléfonos celulares, donde tenemos contacto con los estudiantes a través de WhatsApp. Si generamos grupos donde ellos pueden compartir sus experiencias y evacuar cualquier tipo de duda que tengan con nosotros. En el ámbito académico lo ayudamos en todo lo que forma parte de lo administrativo, inscribirse a materia, hacer solicitudes y destinarlas al área correspondiente, mientras que también ofrecemos las becas y todo lo que está referido con el área de bienestar. Incentivamos a que realicen esas actividades y que no se pierdan alguna de las oportunidades que brinda la unidad académica y la universidad en sí. Y también hacemos como un asesoramiento en lo que son las carreras, ya que tienen cada una su particularidad y como alumnos avanzados tenemos la ventaja de saber cuáles son las materias que le van a complicar más, cuáles son las que menos y cómo llevar a cabo la carrera para que ésta se le sea más fácil. El objetivo fundamental de la UMPA al crear estas tutorías fue el de fortalecer las capacidades que necesitan los ingresantes para transitar y culminar sus estudios universitarios. Dentro de ellas, cada unidad académica dispone además de un tutor o tutora como mínimo vinculado a la accesibilidad, para que los ingresantes con situación de discapacidad tengan pleno acceso y derecho a una educación superior equitativa. La tutoría de accesibilidad depende de la Dirección de Acceso y Permanencia y Bienestar Universitario y tiene la finalidad de generar un acompañamiento para nuestros compañeros y compañeras que presentan alguna condición de discapacidad para poder hacer de su tránsito por la vida universitaria un poco más accesible y generar los facilitadores para transitar de la mejor manera, tanto académicamente como desde lo social. También implica brindar de la mejor manera y predisposición y con el respeto que se merece la información necesaria y generar mecanismos de desarrollo de autonomía para nuestros compañeros y poder mejorar desde una mirada más inclusiva nuestra universidad. Recuerda que el programa de tutorías se desarrolla a través del Área de Acceso y Permanencia y Bienestar Universitario de la UMPA, presente en cada una de las unidades académicas. Allí encontrarás toda la información que necesitas. Comunicate con la Dirección General de Bienestar Universitario para poder contactarte con los tutores y tutoras designados a tu unidad académica y carrera.